¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Eh, perdón Paulina, ¿preguntaste cómo se llamaba? Me llamo Gonzalo No puede ser, Antonio Orozco, David Isbal, Paulina Rubio y Pablo López Ninguno de los cuatro coach de la Bocinio Redición España sabían que antes de que ellos brillaran en un escenario Este hombre a quien habían rechazado en la audición a ciegas era Gonzalo Un artista de gran popularidad en los 70 y los 80 Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar Y fueron muchos los que indignados le reclamaron a los cuatro coach su falta de conocimiento sobre la historia musical Pero, ¿quién es Gonzalo? ¿Y por qué está catalogado como un mito del pop en español? Gonzalo Fernández Benavides, más conocido como Gonzalo, nació el 28 de septiembre de 1956 en Madrid, España Desde siempre se apasionó por el arte y su primer papel lo obtuvo cuando tenía 20 años en la película La Corea de Pedro Lea Luego ingresó a la pantalla chica con la serie El Señor Villanueva E intervino en los musicales Gospel e Historia de un Caballo con José María Rodero Sin embargo, estas apariciones llegaron un año después de su debut como cantante Así es, a finales de la década de 1970 Se había puesto de moda a los cantantes jóvenes como producto para el consumo de adolescentes Así veías a un joven Miguel Bosé, Pedro Marín, Iván Opecos Tras este fenómeno, Gonzalo fue fichado por la discográfica CBS Con quien lanzó su primer sencillo llamado Bellísimo Que logró ser número uno por tres semanas consecutivas de los 40 principales en 1978 Lamentablemente su carrera tuvo un corte abrupto Y no porque lo quisiera así, sino que debía cumplir con el servicio militar obligatorio Durante los 80 España siguió al dedillo a verano azul Aunque nos pese, era el juego de tronos de la época en el país a nivel de seguimiento Tanto que incluso se dieron spoilers que hoy no permitiríamos Sus protagonistas principales, además de Chanquete Eran un grupo de niños que rondaban los 12 y 15 años de edad Allí apareció un personaje que los que tengan buena memoria recordarán Se llamaba Bruno, un cantante juvenil ídolo de masas Que acudía al pueblo de la serie para rondar un videoclip ¿Y sabes quién interpretaba ese papel? Pues Gonzalo Esta exitosa aparición en el décimo cuarto episodio Lo llevó a publicar en ese mismo año, en 1981 Su primer longplay de larga duración llamado La mitad de mí Con la discográfica Zafiro Donde se incluyeron cuatro canciones compuestas por él mismo Pero no fue hasta dos años más tarde, en 1983 Que representó a España en el festival de la OTI Con la canción ¿Quién piensa en ti? Donde si bien no obtuvo ningún premio Logró conseguir su segundo número uno En los 40 principales durante dos semanas consecutivas Nació de la desesperación Pues luego del servicio militar Gonzalo debía buscar nuevas fuentes de ingreso Para mantener a sus dos hijos pequeños Desafortunadamente, todo lo que componía No lograba cuajar Estaba intentando componer canciones Desesperado Tidé la guitarra contra el suelo Y me puse a caminar Y según iban andando por la calle Compuse ¿Quién piensa en ti? El éxito de ¿Quién piensa en ti? Fue inigualable Así llegó su segunda producción Donde se destacan también las canciones Vuelve, ¿Por qué te siento? Y Amiga Veneno Esta última, una versión de Menina Veneno El hit del cantautor inglés Radicado en Brasil, Richie Luego de este disco Devinieron cinco álbumes más Enfocados en el mercado hispano No obstante, para la década de los 90 Decide retirarse de los escenarios Pero no de la música Estuvo dedicado en cuerpo y alma A la producción discográfica A través de su sello propio Llamado El Retiro Con esta nueva pasión Promocionó y sacó a flote A grupos importantes Como Ella Baila Sola Las Hijas del Sol Guaraná Y el cantautor Javier Álvarez Paradójicamente esta última canción Para David Bisbal Es muy especial La interpretó la primera vez Que hizo su aparición en televisión Con Operación Triunfo El programa donde buscaba hacerse Un nombre en el apretado mundo De la música Y sabes por qué decimos paradójicamente Pues este disco de Guaraná Fue producido por nada más Y nada menos Que Gonzalo El hombre que había hecho historia Unas décadas antes Pero que al presentarse En la audición Las Ciegas En la voz Señor España No fue reconocido Por el actual cantante David Bisbal Y los otros coach En esta presentación Ni David Bisbal Ni Paulina Rubio Ni Pablo López Y menos Antonio Orozco Voltearon Todos ellos Populares artistas pop Que no tenían ni idea Que esa persona parada Detrás de ellos Era Gonzalo Tal vez los amantes De la música De los 70 y 80 Pudieron disculpar Ese traspiés Y justificarlos Porque con los años Habría variado un poco Su voz Sin embargo La gota que derramó el vaso Fue cuando al voltear Ninguno lo reconoció Y las redes estallaron Contra los coach Buenas noches ¿Cómo te llamas? Me llamo Gonzalo ¿Qué tal Gonzalo? ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde eres? Soy de Madrid Como vieron La primera en no reconocerlo Fue Paulina Rubio Y le siguió a Antonio Orozco Quien se sorprendió Cuando Gonzalo le dijo Que era productor Solo notes de su asombro El darse cuenta Del error que había cometido He cantado durante muchos años Y me dediqué a producir discos O sea que tú eres un músico Incluso David Bisbal Le preguntó a Pablo López ¿Por qué no había volteado? Pues Gonzalo era más de su estilo Yo pensé Digo Pablo le va a dar Porque es de su estilo A pesar de este desplante Muchos aplaudieron la postura de Gonzalo Quien en todo momento No perdió la sonrisa de su rostro Y se mantuvo sereno Hasta cuando respondió Que la canción ¿Quién piensa en ti? Que cada uno cantó en sus podios Era suya Esa canción es mía Me encanta esa canción Y la canté hace 35 años Vaya lección luego de tamaña cátedra Es que no hay nada que decir La verdad No por Dios Es el que no debe dar lecciones Quiero que sepas Después de escucharte hablar Que llevo toda la vida Dome la vuelta contigo Con tus obras Con tus producciones Luego de ello Los cuatro coaches Bajaron de sus sillas Para saludar personalmente A Gonzalo El hombre que había hecho vibrar A toda una generación De los 80 Allí David le confesó El especial cariño Que le tenía A En la casa de Inés No hay duda que Gonzalo Marcó a toda una década Y sus canciones Han seguido migrando De generación en generación Si no pregúntenles A todos los fieles seguidores Quienes fueron los que sacaron Garra y dientes Luego de esa presentación Espero que te haya gustado la nota Si te gustó No te olvides De darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más información Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao Chao